La neurosis es una condición de orden psicológico que altera la percepción de la vida de quien la enfrenta e influye en su entorno y su relación con las demás personas. Para Sigmund Freud, la neurosis no era más que una situación nerviosa extrema en el que el paciente abriga temor sobre la vida y el futuro, desarrolla fobias y manías, se siente ahogado y vive en angustia. Yo muchas veces imaginé que la neurosis solamente la padecían las personas que son enojonas. Nunca me imaginé que personas que fuéramos miedosas, que sufriéramos de depresión, de insomnio o que de alguna manera también llegáramos a sentir problemas de celos, de inseguridad, fuéramos personas miedosas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay diferentes tipos de trastornos que de acuerdo a la naturaleza de los síntomas y el modo en el que se viven, se clasifican en trastornos de ansiedad, trastorno del sueño, sexuales, control de impulsos, depresivos, trastorno de conversación, disociativo y trastornos de la personalidad, los cuales son indicios de que padecen de neurosis. De momento empezó a aparecer el deseo de quedarme dormida, de llorar sin saber el motivo y más adelante empezó a aparecer algo así como, no le encuentro chiste a la vida. ¿Qué caso tiene que yo siga viviendo? ¿Cuál será la mejor forma de poder suicidarme? Y entonces también me daba temor intentar suicidarme, una porque no llegara yo a lograrlo y la otra también porque yo llegaba a pensar que yo no quería que se diera cuenta mi familia o las demás personas que yo me había matado. Entonces cuando iba yo en algún autobús yo llegaba a pensar, ¿cómo no se voltea el autobús y que se acabe todo? Porque qué chiste tiene la vida. La neurosis tiene un efecto directo en los sentimientos de quien lo sufre y las personas generalmente están en negación y no admiten padecerla. Padecen de miedos, se sienten culpables, se desprecian a ellas mismas, sienten ira, dolor y apego emocional a otras personas. Nosotros, por ejemplo, los neuróticos si sentimos miedo, o sea no es un miedo tranquilo podemos decir, sino es algo, es un terror, es algo digamos profundo, si algo que ya no lo podemos controlar. Entonces cualquiera de los síntomas que llegamos a sentir es algo digamos que ya está fuera de nuestro alcance poder controlar. La neurosis se cura si se pierde el miedo a los conflictos que sufre el sujeto para que con la ayuda del terapeuta lo supere. El paciente tiene que aceptar, descubrir y aprender a convivir con las verdades más duras sobre su persona, sobre los eventos traumáticos de su infancia y de su presente. Pero cuando yo llegué a la agrupación ahí me dijeron que no puedes hablar de todo lo que tú estés sintiendo, puedes hacer tu catarsis. Entonces yo empecé a decir de mis miedos, empecé a comentar de todas las cosas que yo había vivido, por ejemplo cuando iba yo en la secundaria, que un familiar quiso abusar de mí, o sea todo eso lo pude comentar y nunca me criticaron. El día de hoy yo puedo darme cuenta que el lugar donde yo he encontrado más respeto es en el Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos. Con imágenes de Antonio Coronel informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.